Trolli, Trolli ¿Qué? Creo que he atascado el retrete, no funciona ¿Pero qué has hecho para atascarlo? Pues lo de siempre ¿Y es que lo de siempre? Mucha caca ¿Pero por qué? Te dije que no comieses tanto chocolate También me dijiste que no lo hiciera en la alfombra Eh, pero mira que una alcantarilla Vamos a arreglarlo No me parece buena idea Sí, sí, venga, venga ¿Queréis venir a arreglar el retrete? No Yo quiero, yo quiero Venga, vamos, vamos Seguro que es divertido Yo sé que por aquí no tendrá Sí, venga, vamos No No Lo veis, no lo veis Os dije que al final llegaríamos a una central de estas Esta pesta No me gusta Solo huele a aguas residuales Timba, ¿qué haces? ¿Qué haces, guarro? Que rico, que trista muy bueno esto Pero no te bebas eso, que huele a mi pipí Está bueno, eh, probate Está rico Mmmmm No, 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 ni lo pienses Ni lo pienses, ni lo pienses, no te lo tomes Es el que era eso Ya me estaba pensando en eso, guarro Estaba pensando en eso Bueno, vale, un poco Pero además si esa es nuestra cañería Porque huele a mi pipí Significa que la solución está aquí Hay que arreglar esto Pero Cacho, un enchufe Tate quieto Pues te va a electrocutar Otra vez ¿No me vas a dejar comerme los cables? No En la última vez se te pusieron los pelos de punta Mmm, está rico un cable No sé por qué decía a Trolli que no podía tomarlo Mmm, un cobre Están buenos Pensando a lo mejor ya no me gusta Es que te ríes Mira que hay mas cables Los arreglo con el taladro Que no toques Que te vas a electrocutar Oye, esto me recuerda a... ¿Sabes que hace un perro con un taladro? Claro, voy a arreglar un retrete No, taladrando Pues claro que estoy taladrando Si no que voy a hacer con un taladro Es muy machis de ti Aquí, 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 aquí Mirad, los cables llegan del enchufe a estas palancas Es por esto, tenemos que poner el retrete En super rápido Nooo, pero no toques que no sabes para que son Ah bueno, dejo como estaba Yo no toques a un aspecto Mira, aquí, aquí, aquí Juguemos, juguemos, que el carrito vete Imagínate que luego queremos orinar y no funciona el retrete Usa un árbol Hay que hacer y bajar esto No, 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 pero que hacéis No bajáis ahí Que si trolli, que me huele que todos los problemas están aquí Hay que solucionarlos Que me estoy orinando trolli, me estoy orinando Vamos, que no van a regañar Tienes que modas el perro Si no vienes bajamos sin ti, eh Si, si, por favor Dale, 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 dale Ahí está, ahí está Mira, mira, mira No, no toques No, no toques Espero que esto tenga frenos Pues si, si te mía, mal Venga, vamos, que por aquí me huele que está el problema Ahí está apesta Si, eso digo, no veis, no veis aquí está el atasco Os lo dije No es mi culpa, no me he dado de comer tanto chocolate anoche Creo que esto salió de maipa Que me lo pedías Ah, pero no te preocupes Esto lo arreglo yo en un momento, mira No, no toques, no toques Esto me huele a que es la solución Me doy, eh No, 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 no Suena como que tiene perdidas, eh No, está subiendo El agua sube No, 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 no No, 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 no Ya está arreglado, ya está arreglado No vamos Se ha roto Se ha atascao Está subiendo, vamos a sacarnos el piqui Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Timba, te va alcanzar el piqui Timba, pero sal de ahí Que te vas a ahogar en el piqui Pero vamos Esa me ha dado la vuelta de arriba Vamos, vamos, vamos Sube, vamos Esto no deja de subir, corre, vámonos, vámonos Hay que seguir subiendo ¿Dónde queda la salida? Hay que volver por nuestros pasos Hay que mucho cuidado que el piqui mata Correr, que llega el piqui Correr, corre, 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 corre Por aquí se sube, por aquí, se sigue subiendo Ay, que asqueroso A lo mejor no puedo arreglarlo, a lo mejor aquí se puede arreglar No toques más, no toques, que la vas a liar más Vas a dañar, vas a dañarla Si no lo puedo estropear más aún, ya está roto Por aquí chicos, por aquí, por aquí Es que sube el pis peligroso Corre, corre Es que igualmente, yo no recuerdo haber hecho tanto pis, eh Ahí está lo de todo el año Pero como es que tu pis es tan tóxica Porque toma muchas cosas dulces Entonces está muy concentrado Oye, si no puedo subir aquí Que asqueroso, corre Corre tú Oye, esto resbala Aquí, aquí creo Si, 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 si Hay que saltar el slime ese Al slime No, a la tubería Pero que estás muy gordo A la tubería A la tubería A la tubería Corre, 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 corre Se sigue subiendo Uy Corre, corre 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 Ay, lo era, pero bueno Raptor, ten cuidado Vas a morir Raptor, va a morir Lago, Lago, Lago No Corre, hay que ir más rápido, hay que ir más rápido No quiero acabar como, como timba Y ahora por donde? No sé, corre Corre Pero corre, boca Aquí enfrente Creo que es ahí Vale Tu te vas, dale Uy Esto está muy peligroso Aquí, a lo mejor No me cao Por no Se ha muerto Raptor también Se ha muerto el conejo Por aquí Por aquí Por aquí Tú me guías, tú me guías Sácame de aquí trolly Ya no quiero Ya no quiero venir aquí No, yo tampoco Y ahora? Si Pero os guardaremos en el corazón Raptor y timba Lo sé En realidad no Pero bueno Que malas personas Lo bueno es que en mi pipit Vas a ser como un pepinillo Te vas a, a conservar bien Como las momias No, que asco Blanco Te haces una momia Quedareis preservados Durante toda la eternidad Oye Sabes que han matado a tus compañeros Indirectamente No ha sido mi culpa Se han caído ellos Y ahora? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hay flechas Por aquí Ah, que hay flechas Nos indican el camino Joder Que poco observador eres Pues no soy yo muy de signas Ahora Vale Ahí, ahí, ahí Lo veo Aquí No hay que detenerse trolly Que bien lo estáis haciendo Un segundo puede ser la diferencia entre escapar de aquí vivos y muertos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No ha caído Corre, corre, corre Que hago? No puede subir No, no lo sé No lo sé No lo sé Aquí, 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 aquí Ahí, ahí, ahí Corre Corre, corre, corre Hay que dar un pequeño paso atrás para dar 5 al frente Sí, sí, sí No, eso es una excusa de que nos hemos engañado No, no me voy a engañar Échame una cuerda de perro ¡Hazte TP! ¡Tengo el taladro! ¡Hazte TP! Ah no, espera, si aún está lejos el pipí, aún puedes, aún puedes El TP es el último, el último, ¿cómo se llama? Recurso El último recurso, eso Oye para estar muerto sabes mucho, ¿eh, Timba? ¿Y ahora? Sí, yo es que he estudiado Ah, ¿a qué? No lo sé Oh, 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 oh Ah, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Nosotros nos guiamos con nuestra espiritualidad Si, nuestros amigos nos guían desde el cielo Por aquí sus amigos nos quedamos en alma Es como difícil, ¿por qué no hay una simple escalera de emergencia? No lo sé ¿Y por qué se rompió el ascensor? ¿Alguien tocó un botón rojo? Tú fuiste Ah, entonces fui yo solo No fastidio Claro, el de chifre es el tal Vale, entonces sí que he matado a mis amigos, ahora sí Yo te he dicho que no tocaba nada Pero yo no sabía que, además, bueno, lo hemos arreglado, la cosa es que el agua ya vuelve a circular, hacia arriba, pero circula Eso es malo Y claro, ¿qué quieres que nos mate? Nooo, te estaba entreteniendo, se le da mucha maldad ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo, cómo salgo de aquí? ¡Va para atrás, va para atrás! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vale, vale, vale! Es muy peligroso, cuando te caes retrocedes mucho La pipi está muy cerca de ti, la pipi está muy cerca de ti ¡Pero te lo tienes al lado, ya, corre! No sé, puedo, reconozco su olor ¡No! ¡Cuidado! ¡Otra vez, no, otra vez, no! ¡Trollino, prepara la cuerda! ¿Prepara la cuerda? ¡Prepárala, pero no la extiendas aún! ¡La correa, la correa! ¡Corre, corre, corre! ¡La vuelo a ver, la vuelo detrás de mi, la vuelo detrás del cuerpo! ¡Será posible! ¡No será posible! ¿Qué me pasa con ese salto? ¡Estoy muy nervioso! ¡Queda en la cuerda, queda en la cuerda! ¡No, no queda en la cuerda! ¡No, ya, ya! ¡Solo tenemos una! ¡Ya está! ¡Ya está sobre ti, Ibai! ¡Ya está sobre ti! ¡Si te caes, mueres! 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 ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho el perro! ¡Vamos, corre, 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 por aquí! De todas formas, es tu pipi, no debería hacerte daño ¡Tú no sabes lo que hay en ese pipi! ¡Uy! ¡Que asco de lo dentro que tenedlo fuera! ¡Es ácido! ¡Es muy ácido! ¡Es muy ácido! ¡A ver! ¡Tanto chocolate! ¡Bueno, bueno! ¿Cómo crees que dijeron mi estómago los libros de Tapalú? ¡Uy! ¡Trali! ¡Yo de Tinder le doy de comer! ¡Me imagino que las cagarrutas tienen que ser buenas! ¡Ese salto es muy peligroso! ¡A lo mejor ya no sube aquí! ¡A lo mejor hasta aquí ya no sube! ¡Me quedo aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me sigue subiendo! ¡Me sigue subiendo! ¡Me da mucha miedo! ¡Vale! ¡El slime! ¿Y ahora qué? ¡El slime! ¡Aquí! ¡A la lava, la lava! ¡No hagas caso al espíritu malvado de Timba! ¡A la lava! ¡Está muy calentita! ¡No, no! ¡No hagas caso a Luca un noob en el parkour como Timba! ¡Cierto, cierto! ¡Si dice que bajemos subimos! ¡Todo lo que subes bueno, ¿verdad? ¡Bue, bueno! ¡No, no! ¡El pipí no! ¿El pipí no es bueno? ¡Jajaja! ¡Yo no quiero comprobarlo! ¡Por ahí se salta! ¡SALTO! ¡No! ¡No se salta! ¡Casi no es! ¿Cómo? ¿Tienes el tablón? ¡Casi, como Trolli no te haces! ¡El tablón más cerca! ¡No! ¡Pero que te salte! ¡Estoy a punto de morir a hogar mi propio pipí no quiero morir! ¡Fíjate las pezuñas! ¡Me cago la cuerda, Trolli! ¡Solo tenemos una! ¡Trolli! ¡Pero sube! ¡Oh! ¡Pero no te alejes tanto! ¡Ya veo como esperas al compañero, eh! ¡Pero que tengo la correa! ¡Te la puedo echar cuando quieras! ¿Cómo me vas a tirar la cuerda si no estás? ¡Si, si! ¡Porque tú te lo dices! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué? ¡Siga mi Agilical Boss! ¡No elijas! ¡No elijas! ¡Por aquí, por aquí! ¡Es más fácil de subir! ¡Ah! ¡Hay un cristal! ¡Que no es una cadera! ¡Que plano! ¡Ah! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Hay tuberías! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Está a punto de alcanzarnos el pipí! ¡Tengo mal sentimiento! ¡Creo que me voy a caer! ¡Yo también! ¡Creo que me voy a quedar sin compañeros! ¿Sabes que le dice un ciego a otro ciego? ¡No es momento para chistes! ¡Dice tuberías! ¡No quiero! ¡No quiero ver nada! ¿Hay alguna salida por aquí? ¡No sé, Mike! ¿Por dónde? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Cuidado! ¡Esto resbala, esto resbala! ¡Eso! ¡Eso está asqueroso! ¡Bueno, más asquerosos son tus chistes! ¡Si no os quejamos! ¡Te lo dijiste! ¡Ah! ¡Cuidado, Trolli! ¡Está subiendo más rápido! ¡No se alcanza! ¡Si eso no se me has hecho! ¡Dame otra vez o qué! ¡Bueno, un poquitín! ¡Pero no es mi culpa! ¡Es que tenía miedo! ¡Como que no! ¡Está subiendo muy rápido! ¡¿Dónde vamos?! ¡¿Dónde vamos?! ¡¿Dónde vamos?! ¡No quiero probar el pipí de Mike! ¡Qué muerte más horrible! ¡Oye! ¡Pero tampoco te pasa! ¡Es que es mi pipí! ¡Es que tampoco quiero morir así! ¡Se va a alcanzar! ¡Eh! ¡Una puerta! ¡Trolli! ¡Corre! 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 ¡No se escapa! ¡Volvamos de aquí! ¡No volvamos de aquí! ¡No volvamos nunca más! ¡Si alguien preguntan! ¡Yo no he sido! ¡Aquí no nos pillas! ¡El pipí! ¡No! ¡Esto ya está sobre el nivel del mar! ¡No creo! ¡Así ya lo ha hecho él, el experto! ¡Si! ¡Bueno! ¡Espera! ¡¿Que?! ¡Se oye algo de esa tubería! ¡No! ¡No toques! ¡Chicos! ¡Si os ha gustado el vídeo apoyarlo! ¡Si mandarnos puertas! ¡Porque creo que vamos a morir! ¡Bueno! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa guau 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 guau! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa guau 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 guau!